El general en retiro, Hugo Torres, se solidariza con propietarios y trabajadores de Canal 12, quien considera que esta acción es una expresión clara de menos precio a la democracia por parte del gobierno. Expreso mi solidaridad y la de mi partido, el MRS, a la dirección, periodistas, personal de apoyo, administrativo, reporteros, en general a todo el personal del Canal 12 que hoy está siendo atropellado por el régimen de Ortega y Murillo, un régimen que no respeta la ley, un régimen que abusa del poder para tratar de sojuzgar a todo aquel que disiente de él. Lo que está pasando con el Canal 12 hoy es simplemente un ejemplo de lo que ha venido pasando con la mayoría de la población que ha dicho basta ya, no más dictadura. Queremos respeto a nuestros derechos, queremos respeto a nuestras libertades, queremos que no se siga encarcelando arbitrariamente, que no se siga torturando, que no se obligue al exilio a decenas de miles de nicaragüenses. Lo que está ocurriendo hoy con el Canal 12 es una expresión clarísima de cuál es la naturaleza y la voluntad de un régimen que menosprecia, desprecia la democracia y todo lo que signifique rendirle cuentas al pueblo. Nuestra solidaridad, repito, con el Canal 12, el pueblo de Nicaragua no se va a doblegar ante estos embates nuevos de la dictadura. La dirección del Canal 12 ha mantenido que no debe nada al Estado y que todo se debe a un embargo ilegal y arbitrario. Para Noticias 12, Castalia Zapata.